Lo tenemos acá en el piso y es un gusto para mí presentarlo al doctor Anderson, él es neurólogo y es un especialista, de alguna manera, en saber esto de qué nos pasa cuando estamos viendo algún partido de fútbol. ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias por venir nuevamente. Gracias por invitarme, muy amable. Muchas gracias. Bueno, empecemos un poco, nos sirve el partido de ayer, como disparador de lo que ha sucedido en relación a las emociones que nos pasan a los hinchas, sobre todo en el fútbol, que es un país tan futbolero cuando estamos mirando un partido. Sí, la verdad que además la nota cayó justito, ¿no? Cayó justo. Espectacular. Y que la hubiéramos programado. Bienvenido. Hola, gracias. Súper bien planeada. Y la verdad que el fútbol es fantástico para entender cómo funciona el cerebro. Claro, acá vamos a hablar de qué le hace el fútbol al cerebro. Al cerebro del jugador de fútbol y al cerebro del hincha. Y te sirve para entender un montón de cosas. Imagínense, jugador de fútbol, corriendo por la cancha, mirando al compañero de acá, al de atrás, qué hace el arquero, qué hacen los enemigos. Bueno, eso es una inteligencia espacial donde tenés que tener un mapa perfecto en la cabeza. Después, por otro lado, tengo el arco adelante, me acerco, me tiran la pelota. O sea, yo tengo que tener una corporalidad que solo tenés en el lóbulo parietal perfectamente armada. Y yo con el pie le tengo que pegar con determinado ángulo a la pelota y con determinada fuerza. Y con el ojo tengo que tener el cálculo de, claro, la quiero poner en el ángulo, ¿no? Y justo en el ángulo que está más lejos del arquero. O sea, fíjate vos que hay toda una serie de cuestiones de coordinación visomotriz que ahí se te disparan. Por el otro lado, la tensión, la tensión, porque es una situación de estrés, ¿no? Vieron que el estrés tiene que ver con la adrenalina, no la adrenalina, el cortisol. Y bueno, eso sirve o para huir o para enfrentar la situación. Y acá la estamos enfrentando. Nos ponemos en guardia, nos ponemos más atentos y tac, y ahí pateamos. Ahora me imagino, es distinto a lo que le está pasando al jugador en la cancha, donde, como bien vos dijiste, libera endorfinas, es una sensación hasta, te diría, placentera mientras tiene que tomar la decisión, al que está del otro lado, que no tiene demasiada posibilidad, más que depender de lo que haga en ese momento el jugador que está en la cancha, digo, en el cuerpo, le pasan cosas distintas. Claro, porque vos te pones a pensar, ¿no? ¿Qué le pasa al jugador de fútbol y qué le pasa al hincha? Claro. Y en algún momento tienen semejanzas, pero obviamente que en el despliegue físico, en el despliegue físico, es completamente distinto el jugador de fútbol al hincha. A lo sumo, el hincha va a estar nervioso, sentado, va a tomar más, va a comer más, va a saltar desordenadamente, ¿viste? Pero no es el jugador de fútbol. Ahora, en el momento que el jugador pateó y que esa pelota va por el aire y que no sabés qué va a pasar en esa fracción de segundos, si se concreta el gol, tanto al jugador de fútbol como al hincha, se le dispara la dopamina, la dopamina activa tu sistema de recompensa, fue gol, te genera placer. Claro. Y esa tensión que tenías, ese estrés, que también lo vive el hincha, va a bajar, ¿por qué? Va a bajar porque los endocannabinoides se activan y entonces ahí te relajaste. Esa tensión, ¿no? El estrés te baja la tensión junto con el placer, ¿verdad? Y también están las endorfinas que generan placer y las endorfinas muy importantes para los jugadores de fútbol hacen que los dolores corporales no se sientan. Ahora, digo, ¿qué habrá pasado, no? Llevándolo al partido de ayer en la cabeza de Messi. Messi, o sea, el número uno en el mundo, vamos a decir, porque la verdad que están todos los ojos puestos en él. Y digo, esto de tirar el penal y justo fue travesaño. Y digo, ¿una frustración se siente ahí? O ante mirada de millones de personas. Mirá, esa situación que vos contás, o la situación del jugador de Ecuador que no metió el penal, y muchas otras que podemos contar, o el equipo en sí que perdió, o los hinchas que perdieron, eso te activa la amígdala. La amígdala, que forma parte del sistema límbico, te genera una sensación de pánico, de miedo, de ansiedad. Ahí te baja la dopamina. La dopamina te sube cuando obtuviste la recompensa, pero ojo que cuando te baja no te sentís nada bien. Y además se acompaña de descenso de la serotonina, que mejora el estado de ánimo. Sí, viste que es como antidepresiva la serotonina, pero cuando te baja te genera angustia. Y todo eso que está en el cerebro, en el cuerpo que genera opresión del pecho, taquicardia, sensaciones físicas desagradables. Bueno, sí, angustia. Claro. Y por eso es tan peligroso para las personas que están viendo el evento deportivo y que no están haciendo la actividad física en el sentido de que no están como liberando factores de riesgo, pero sí generando tensión lo que les puede pasar si, por ejemplo, el equipo no gana. Porque hemos visto situaciones de partido donde las personas se pueden incluso infartar, digamos. Esto se vive porque la estructura que nosotros tenemos, que se modeló en el paleolítico y que la usabas para enfrentarte a los animales y sobrevivir y buscar comida, etc. Eso se transformó y mutó, en parte con los griegos, en los deportes. Claro. Los deportes te transformaron, pero usás la misma estructura biológica. Ojo, claro, nosotros lo llevamos al fútbol. A veces lo llevamos también al fútbol profesional. Puede pasar en cualquier deporte o, digo, un partidito con tus amigos. Te pasa lo mismo, ¿no? Obvio, obvio. Y también, por supuesto, que si bien tenés las situaciones esas que suben y bajan, ¿no? Porque ahí tenés el riesgo de si estás ganando, si estás perdiendo, etc. Tenés otras actividades más parejas, más aeróbicas, que compartimos con Cecilia. Como el running, que hace que, sobre todo después de correr, las endorfinas y los endocannabinoides te generan una situación de placer. De placer. Sobre todo después de una carrera larga. Totalmente. Pero además yo digo, el que estaba ayer, por ejemplo, viendo el partido, del lado del que ganó, todo euforia, todo bárbaro. Al lado del que perdió, ¿cómo te cambia, no? Porque si hubiera perdido todo lo que a lo mejor es intrascendente, pasa a ser un drama, como dijiste recién. Tapa muchas cosas el resultado también. Es un combate transformado en un deporte. Lo que hizo la civilización. Claro. Es así. Exactamente. Y ahora, ¿cómo hacemos, no? Porque se viene una semifinal, que hay que enfrentarla también, de acá hasta que termine lo que tiene que ver con la Copa América. Y para preparar a aquellas personas, sobre todo los que son espectadores, porque el que está jugando, bueno, está de alguna manera mejorando sus factores de riesgo cardíaco. Pero aquella persona que nos está viendo, que suele ponerse nerviosa, ¿qué le aconsejas vos para conservar, sobre todo el corazón, ¿no? Porque los hipertensos, los diabéticos, las personas que a lo mejor tienen tendencia a tener cierto peligro con su salud. Los beneficios deportivos, físicos, reales, que tiene un jugador de fútbol, esos beneficios, el hincha, viendo la tele o escuchando la radio, no los tiene. Él tiene que hacer actividad física, la que le guste, en otro momento. Él tiene que cuidarse de los factores de riesgo, o sea, que ya conocemos, los que te gastan los vasos sanguíneos, fumar, la glucemia, o sea, la diabetes si tenés, el colesterol, el sobrepeso, tenés que dormir lo que hay que dormir, tenés que tener un nivel de estrés fisiológico, y hay que hacer actividad física. Hay que hacer actividad física 3 a 5 veces por semana. Un mix, ¿viste? Un mix de algo aeróbico, un mix de movilidad, coordinación, equilibrio y fuerza. Eso mantiene al cuerpo sano, porque tenemos la necesidad biológica de tener un nivel de actividad física, así como tenemos también la necesidad biológica de tener un nivel de actividad cognitiva para conservar, por supuesto, todas nuestras funciones superiores. Y los jugadores de fútbol para prepararse para el partido se tienen que entrenar en esto. Y además, que no solamente es lo físico, sino que además lo mental. Imaginate el equilibrio emocional que tienen que tener y recurrir a lo que tenés archivado en la memoria, porque vos tenés un montón de jugadas estudiadas y cada momento del partido tenés que pensar si esa jugada la vas a hacer o no la vas a hacer. Me imagino las presiones a la hora de tener que patear un penal, por eso muchas veces se decide en el momento, quiénes están mejor de la cabeza para tomar una decisión semejante. Juega mucho ahí lo emocional, juega mucho porque es tan justito lo que hacen y son todos buenos, porque son todos buenos, que cualquier mínimo error hace que falles. Ahora digo, nosotros que somos tan apasionados, porque a mí me hace acordar el Tano Pazman. Sí. ¿Te acordás eso? Sí, genial. Nos fuimos a la B. No, sí, bueno, sí, se fueron a la B, chicos, lo de River, tengo que decirlo, qué sé yo, es una formación que se... Bien, pero bueno, no, viste que acá está el hincha de boca de River, doctor, pero digo, hay que cuidar a esa persona, ¿no? También para que no se vaya la euforia... Es medida. Bueno, digamos que si vos te entusiasmas tanto, que pegás un salto y te pegás con algún travesaño a alguna puerta, es un problema, ¿no es cierto? No, pero está el tema de estar en buen estado físico. Después, bueno, cada uno es como es, ¿verdad? Porque lo emocional, a ver, hay personalidades más extrovertidas, más introvertidas, hay gente más sanguínea, es peor el que grita y que vos decís, este la queda acá porque se pone todo colorado, qué sé yo, o el que va callado, pero la procesión va por dentro. A eso iba, porque hay gente que, a ver, vieron cuando se habla de personalidad tipo A, que es el... Pero a lo mejor el tipo internamente es un tanque de agua. Claro. Ojo, que lo que importa es cómo es uno internamente. Es cierto eso, y además, viste que algunos dicen, no, prefiero no ver el partido. Ya está. Ahora digo, también está el lado de la competencia. Esto, ¿no? Saliendo un poco del deporte, somos competitivos algunos, ¿no? Digo, en esto, y eso también tiene que ver con el juego. El partido es competitivo, claramente competitivo, porque acá es o ganás o perdés, no hay término medio. Vas por todo. Claro. No, distinto es cuando uno juega entre amigos, que te divertís, ahí es otra cosa. Ahí ya, la verdad, que con el tiempo tampoco importa tanto a veces quién gana, ¿verdad? Después hay un montón de deportes que no son directamente tan competitivos. Yo entiendo que el golf puede ser competitivo, pero habitualmente el que le gusta no compite. Una carrera, el running, puede ser competitivo, pero para la mayoría... En realidad uno ahí compite con uno mismo. Claro, uno dice, bueno, voy a cumplir con mi objetivo, no estoy compitiendo contra el de al lado. Así que el deporte recreativo ya no tiene ese nivel de competencia que tiene el deporte profesional. Ahí encontrás el placer en lo social, en el compartir, en el tercer tiempo, encontrás el placer en otras cosas. Y eso está muy bueno. El profesional es distinto, es más duro. Es más duro. Ahora, mi pregunta, doctor, es en ese grito apasionado de gol, donde parece que uno puede llegar a estallar, ¿puede internamente romperse algo? ¿O es como medio un mito que le va a pasar algo si lo grita muy fuerte? ¿Romperse algo con una venita? Claro, como que le agarra un ACV por una cuestión así. Claro, acá Cecilia está pensando si el paciente se le va a tapar una arteria coronaria, se va a hacer un ACV. Todo eso depende, primero, de cómo estamos físicamente. ¿Tenemos alguna arteria dañada o no? ¿Hay un factor de riesgo? ¿Tenemos alguna placa aterosclerótica floja o no la tenemos? ¿Cuánto sube la tensión arterial? No, no necesariamente. O sea, cuando uno hace actividad física, de hecho, que tu frecuencia cardíaca sube, tu presión arterial sube, te exigís, y eso está bueno para entrenar el cuerpo, no necesariamente. Totalmente. Así que depende en qué situación te encuentres. Eso depende, depende de todos los factores de riesgo que jueguen. Por eso yo digo, los hinchas tienen también que tener la actividad física aparte y cuidarse los factores de riesgo. Imagínate los jugadores de fútbol, todos los controles médicos que tienen. Sí, total. Todo el tiempo. Más allá de que sean chicos jóvenes. Tienen muchos controles médicos. Bueno, y los tienen que cumplir. Totalmente. Bueno, nos quedamos con eso, ¿no? Con que antes de ver un partido de fútbol, antes o después, salgamos a hacer un poco de actividad física, por lo menos para liberar todo este tipo de tensiones. Totalmente. Es saludable. Es un lujo tenerlo como siempre acá. Y bueno, y esto lo tienen que ver en sus redes sociales porque hay una explicación también que está ahí muy bien que usted hizo un video. Hay toda una sopa química que la modificamos. Dentro de esa sopa química están las neuronas. Y bueno, y todos nuestros sentimientos. Ahí lo pueden encontrar, ¿no? En Instagram. Sí, me encuentran en Doctor, con las seis letras, Anderson, con doble S, Doctor Anderson, que es tanto el Instagram como el TikTok. Perfecto. Ahí está. Bien y muy bien. Clarísimo. Ahora digo, por último, ¿alguien se le acercó a decirle algo sobre el partido? ¿Qué le pasa a esto también? Esto, vos sabés que esto que escribí sobre el partido resultó mucho gancho y un montón de gente que llama porque, claro, es el tema. Es un tema divertido, pero a la vez es un tema didáctico. Sí, tiene un mix que hace que la gente pregunte, ¿sí? Por supuesto que sí. Y además, usted es muy claro en la explicación y le agradecemos nuevamente que esté en nuestro programa, que haya tenido la diferencia de venir al piso. No, me encanta, un placer. Tiene un montón de trabajo. Tiene un estudio impecable, gracias. Tiene una casa esto. Impecable. Las puertas están abiertas para el Doctor Alejandro Anderson con nosotros. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife, sumate un buen día.